Mejores tips para que puedan aprovechar y comprar en AliExpress Por lo tanto, yo ya estoy acostumbrado a estos paquetitos Pero hay muchas personas que a lo mejor todavía no se animan a probar AliExpress O que si lo han probado, no les ha resultado del todo bien Y eso básicamente es porque hay algunas cositas que se deben hacer Para asegurar que la experiencia de compra de AliExpress sea una buena experiencia Así que, vamos al video A lo largo del tiempo que llevo haciendo videos, he hecho varios videos del tema de AliExpress Derechamente abriendo correos o también consejos para comprar en AliExpress Que es un video que tiene casi dos años, así que este va a contar como una actualización También tengo un video que les voy a dejar aquí arribita de 12 cosas que pueden comprar en AliExpress Y como me lo han pedido harto, voy a hacer un video con algunas cosas que pueden comprar para Navidad Obviamente estamos a mediados de octubre y falta mucho tiempo para Navidad Pero como los paquetes de AliExpress tardan en promedio 25 días en llegar, por lo menos a Chile Es plazo más que suficiente para aseguremos que a fines de noviembre ya vamos a tener nuestros paquetitos acá Y vamos a estar todo asegurado para Navidad Entonces, hay algunos tips que les voy a dar en este video para que ustedes puedan asegurar sus compras Y siempre todo llegue bien Ahora, vamos a partir por el principio Porque mucha gente ni siquiera sabe buscar en AliExpress O derechamente no saben comprar O a lo mejor me pueden decir Oye, yo quiero comprar una carcasa para mi teléfono Entonces vamos a buscar Por ejemplo, vamos a buscar una carcasa para iPhone XR Que es el modelo que yo tengo Y yo digo Ah, mira, acá encontré una carcasa bonita Tiene hasta el logo de Apple Y vale 800 pesos Perfecto, entro acá, elijo mi modelo Elijo el color que me gustó Acaba de decir, si te fijas, dice con logo Y luego de eso, yo digo ya Ok, 3000 pesos Perfecto, añadir a la cesta O, derechamente, comprar Pero, ¿qué pasa? Que acá la gente lo que pasa por alto son muchas cosas Que es el vendedor, las calificaciones, la cantidad de venta El tipo de envío Y así un montón de otras cosas ¿Por qué? Porque lo único que le importa es el precio Lo barato sale caro Y a veces conviene pagar un poquitito más Pero asegurarte de que tu pedido va a ser un producto de calidad Y de que te va a llegar Entonces, vamos a tomar este mismo ejemplo Si nosotros nos vamos aquí arriba Ya vemos que hay 1262 valoraciones O sea, han vendido muchas carcasas Y muchos clientes están contentos Porque tiene un 4,7 de nota Un 85% de los que votaron Pusieron 5 estrellas O sea, es un artículo que está bien valorado ¿Bien? Si nos vamos al vendedor Ya así como extra Podemos ver aquí el vendedor Y qué productos tiene Y acá arriba nos va a dar algunas características del vendedor Como por ejemplo que la tienda está abierta Desde el 18 de agosto del 2020 O sea, es una tienda nueva Y ya tiene muchas calificaciones De 5 estrellas O sea, es una tienda que aparte de ser nueva Llegó bien Se ha portado bien con los clientes Reciben sus productos Corresponde con la descripción Etcétera Entonces, con eso nosotros podemos tener Un historial De cómo se ha comportado esta tienda Ahora ¿Qué más tenemos que ver? La descripción Hay algunas descripciones que son muy pequeñas Como esta Y otras descripciones que son muy extensas Con fotos, con videos Y un montón de cuestiones Siempre leer la descripción Para asegurarnos de que el producto Que nosotros queremos Corresponda a lo que queremos comprar A lo mejor la carcasa No es el mejor ejemplo Pero vamos a ver otro después Donde sí vamos a poder ver exactamente eso Y por último Lo que nos tenemos que fijar Es en el envío Porque si nosotros vemos acá Por ejemplo a Chile Y tenemos un envío gratis Que es Caimiao Super Economy Global Este Caimiao Es un courier Que es de Aliexpress Y demora entre 30 y 50 días Luego tenemos Aliexpress Saber Chipping Que también es por Caimiao Pero es un poquitito más Pro Porque te ofrece seguimiento El otro No te ofrecía seguimiento Y dice que te va a llegar Antes del 3 de diciembre Lo cual Tampoco sería malo Pero Tenemos también Aliexpress Standard Chipping Que este Aparte de entregarnos seguimiento Es pagado Pero nos dice Que el tiempo de espera Es de 20 a 31 días Para recibir el producto Desde que se envía Ojo No desde que se hace el pago Desde que se envía Esto quiere decir Que muchos productos Tienen un tiempo De handling Que es desde que tú compras Hasta que ellos envían Y ese tiempo Corresponde a que ellos Tienen que tomar la carcasa Imprimir la etiqueta Meterla en un paquete Pegar la etiqueta Y entregarla aliexpress Ese tiempo Suele ser De entre 3 y 5 días Corridos Y una vez que ese plazo Se cumple Si o si Te tienen que enviar El producto Si es que no te lo envían Dentro de ese plazo Tú puedes Pedir Que se cancele la compra Y que te devuelvan El dinero El sistema de reembolso Deliexpress Es bastante eficiente Tarda una semana Corrida Desde que tú cancelas La compra Hasta que efectivamente Te devuelven el dinero A la tarjeta de crédito Que hayas ocupado ¿Qué pasa entonces Con los envíos? Porque uno dice Ah pero es que el envío gratis No Consejo De una persona Que lleva 10 años Comprando en aliexpress No Nunca elijan Los envíos Gratis Siempre Paguen El envío De aliexpress Standard shipping Hay Ocasiones En que aliexpress Standard shipping Es gratis En los productos Que son más caros Es gratis Pero en los productos Que son más baratos Como estos Que son paquetes Más chiquititos Más livianos Etcétera Siempre es pagado Les recomiendo Si o si Que lo paguen Porque de esa forma Se va a ahorrar Un montón De dolores de cabeza Ahora ¿Qué pasa? Que vamos a tener que sumar Los 3100 del precio A los 1300 O sea nos va a quedar En 4400 Una carcasa Nos conviene A lo mejor Podemos encontrar Una carcasa Igual A un precio Similar en el país La verdad En ningún lado Porque acá en Chile Valen el doble O sea Comprando solo una Ya me conviene ¿Qué es lo que Puedo hacer yo? Es pedir Más de una Y esto es lo que Generalmente hago yo Con las carcasas Cuando yo compro carcasas No compro una Compro 10 Y pago Menos envío ¿Por qué? Porque si están todas Con el AliExpress Standard Shipping Fíjense que El envío acá Me dice que vale 1308 Y fíjense En el resumen Del pedido Total Si yo traigo Una carcasa O si traigo 5 carcasas Vale Los mismos 1308 Pesos Eso quiere decir Que Si agarramos El total De 15.000 Más el envío Y hace 17.000 Y lo dividimos En El número De carcasas Que estamos pidiendo Finalmente Cada una En vez de costar 5.000 pesos Va a costar 3.400 pesos Esto simplemente Es matemática Y son trucos Que yo ocupo Para comprar En AliExpress Si es de carcasas Que es uno De los ítems Que de verdad Más se venden En esta cuestión Compren en cantidad Porque pueden comprar Muchas para ustedes mismos Yo siempre me compro 5 o 6 Para mí Compro 5 más Para la Cote Compro 5 más Para mi cuñado 5 más Para mi suegro Etcétera Y ahí En la cantidad Está el descuento ¿En qué tan bien Es importante esto? En el volumen Porque no es lo mismo Enviar Una carcasa Que el paquete Es muy delgado Muy liviano Y fácil De perder A enviar Un paquete Que sea Con 10 carcasas Livianito Que por valor Aunque lo inspeccione La aduana No va a pagar Impuesto Conviene Todo Todo el rato Hacerlo De esta forma Vamos a ver Otro ítem Para que entiendan Mejor La dinámica La dinámica De todo Lo que hay Que revisar Yo En un video Anterior Les recomendé Esta cosita Es un cargador De 65 watts Marca Baseus Que tiene Dos conectores USB-C Y un conector USB-A La gracia Es que entrega Hasta 65 watts Para cargar Diferentes cosas Si les gusta Abajo Les voy a dejar El enlace Entonces lo vamos A buscar aquí Baseus 65 watts Gan Se llama G-A-N Bien Acá Ya lo encontramos Entonces podemos ver Que hay diferentes Vendedores Acá lo primero Es ordenar esto Por relevancia Porque nos va a mostrar Los más importantes Primero No es los más importantes Solo para AliExpress Sino que Los más vendidos Y los mejor valorados Entonces podemos ver Que por ejemplo Acá tenemos el primero Que vale 28.900 pesos Hasta 34.000 pesos Otro de 22 Hasta 32 Otro acá que están 17 Pero este es de 45 watts Ojo con Las descripciones Y finalmente Nos va a mostrar Otros productos Relacionados Entonces ¿Qué sugiero yo? Ver siempre Número de ventas Y calificación En este caso El que más ha vendido Es este De 6.436 Y tiene nota 4.9 Así que Por seguridad Me voy Para allá Vamos a ver entonces Que tiene 92% Calificaciones de 5 estrellas Muchas unidades Vendidas Acá tenemos Toda la descripción Donde ustedes van a poder ver Las características Del aparato Y efectivamente Acá aparece El tamaño Respecto de otros Y vamos a lo que importa El precio Entre 28 y 34 ¿En qué varía? En si viene solo O si viene con Este cable USB-C A USB-C Que aguanta Máximo 100 watts También de la marca Baseus Entonces Vamos a elegir Primero Nuestra bodega ¿Qué bodega elijo? Si estamos en Latinoamérica Siempre elijan La bodega de China Si están en Europa Les recomiendo La bodega de España ¿Por qué? Porque la bodega de España Tiene mayor stock Disponible Que las otras bodegas Que están cerca Como por ejemplo En este caso Polonia y Francia Ahora Si están en Rusia Ocupen la bodega rusa Es lejos La que más stock Tiene Junto con la China Entonces Yo voy a elegir aquí La China Ya nos marca El costo de envío Y ahora tenemos que ver El tipo de enchufe Y si viene o no viene Con cable Por ejemplo Si pedimos este blanco Con cable blanco Sale 34 Pero si pido el blanco Con cable negro Que cambia el color del cable Sale 32 Ya es una Diferencia Que es muy menor Entonces Este es el que yo pedí Enchufe europeo Color blanco Cable negro Ahora se nos habilitan Nuevos envíos Que no habíamos visto antes El premium shipping Que ese depende también De caineado Es de AliExpress Y llega más rápido Pero es mucho más caro Hasta 10 veces más caro De hecho en este Es casi 10 veces más caro Y luego tenemos DHL Que cobra un precio estúpido Y finalmente te llega Igual que el Que el de AliExpress Si es para cosas pequeñas Nunca ocupen FedEx UPS O DHL Si es para cosas Grandes Por ejemplo No sé Un drone Una cámara Algo que ocupe Mucho espacio Un autocontrol remoto Lo que sea Eso sí Pueden pedirlo Por envíos de courier Más caros Si es que quieren asegurar La llegada Y todo lo demás Pero ahora Nos vamos a centrar En AliExpress Standard shipping Ponemos aquí Aplicar Añadimos a la cesta Vamos a la cesta Y ya estamos Listos Eso es todo lo que hay que hacer Yo pincho acá el producto Me dice que el total Son 35.900 Y lo compro Ya Eso es todo Los tips Para resumir Porque esto Yo lo hago ver Fácil Pero la verdad Es que la gente Se marea un poco Y es básicamente Porque tengo Mucha experiencia Comprando en AliExpress Siempre fíjense En el vendedor Siempre fíjense En la cantidad De ventas Del producto En las calificaciones Del producto Y en las calificaciones Del vendedor No solo las del producto Porque a lo mejor Ese producto en particular Tiene buenas calificaciones Pero el vendedor Es muy malo Entonces Ahí es donde Tienen que tener Atención Luego El envío Siempre 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 Paguen El AliExpress Standard Shipping Hay algunos productos Donde AliExpress Standard Shipping Es gratis Costo Cero Pero Donde no lo sea Páguenlo Conviene Mucho Y si es un producto Muy barato Como una carcasa Como vimos al principio Compren por cantidad Y de esa forma Aseguran un paquete Más grande Y que les va a llegar Todo junto Ahora Si compran muchas cosas Por ejemplo Yo compro estas carcasas Que vimos hace un ratito Y además compro el cargador Voy a tener un total De 70 mil pesos Si nos fijamos Tenemos dos tiendas Una que dice acá Baseus Y otra que dice API E Ok Lo normal Es que Si yo compro esto Me envíen dos paquetes Diferentes Pero Si pagamos Todo esto junto AliExpress Va a correr Su envío Consolidado Automáticamente Y esas dos tiendas Las va a juntar En un solo paquete Que va a llegar A destino Siempre y cuando Se cumplan Algunos requisitos Primero Todas las tiendas Tienen que tener El mismo sistema De envío AliExpress Standard Shipping El pago De todos los productos Se tiene que hacer De una sola vez Si haces pagos Por separado Existe si una posibilidad De que hagan el consolidado Pero es Menos probable Pero de todas formas Igual podría pasar Si es que están dentro De un periodo de tiempo Cercano Por ejemplo Yo hoy día en la mañana Compré una carcasa Hoy día en la tarde Compré el cargador Y mañana en la mañana Compré otro cargador Si esos pedidos Están en un rango De tiempo pequeño Y llegan todos Al mismo tiempo A la bodega de envío De AliExpress Los van a consolidar Otro requisito Es que todos Tienen que venir Al mismo nombre Todos tienen que venir A la misma dirección Si cumple con esos requisitos El paquete va a ser consolidado Y lo van a enviar ¿Qué pasa con los costos? Porque yo estoy viendo acá Que tengo 70 mil pesos Que claramente Por lo menos para Chile Excede los 30 dólares Y estaría sujeto A pago de impuestos Lo que pasa es que AliExpress De forma automática Declara en el paquete Que todo en conjunto Vale menos De 30 dólares Y no hace una Diferencia Tonta Como poner 2 dólares No Pone 25 27 28 29 Y con eso se asegura De que sea más creíble Que un paquete De X dimensiones Que ya sea un poquitito Más menudo No pague impuestos Acá De hecho AliExpress Tiró un comunicado Que no le gustó Para nada A Correos de Chile Donde decía Que nos iban a ayudar A los compradores A evadir El tema de la aduana Así que Esto básicamente Es parte De esa práctica AliExpress Para ayudarnos A nosotros Como consumidores A evitar Esos cobros Extra Bien chicos Además Les cuento Una cosa Y esto ya Tiene que ver Más con el canal Porque por ejemplo Yo les recomiendo Estas cosas Y les dejo El link Abajito En la descripción Porque yo pertenezco Al programa Afiliados de AliExpress Eso quiere decir Que cuando ustedes Compran algo Usando mis enlaces O Pinchan uno de mis enlaces Y terminan comprando Cualquier otra cosa A mi AliExpress Me paga Una comisión Pequeña De centavos Por esa transacción Ahora Centavos más centavos Más centavos A mi me ayuda Un montón Un montón Así que Si quieren Revisar algo Si quieren comprar algo O quieren ver Las cosas que yo recomiendo Pueden ir A mi página web CristianPlaza.net Donde yo voy a dejar Varios links De cosas que podrían ser De utilidad Para ustedes Entonces chicos Los dejo Invitados a eso Si les gustó este video Deja tu like Y nos vemos En la próxima Chau chau